Hola amigos y micas de micajitapr.com Hoy les voy a estar mostrando la cajita de agosto 2017 de Birchbox Si estás un poco confusa o no sabes lo que es Birchbox Quédate hasta el final del video para explicarte lo que es Pero este video va a ser bien rapidito ¿Por qué? Porque ya esta cajita yo la abrí Yo todos los meses, ¿verdad? Trato de abrirlos en cámara con ustedes Pero en esta edición de agosto la abrí primero Y ahora pues les voy a estar mostrando los productos que de hecho ya algunos de ellos los he utilizado El más que me ha gustado y no lo he intentado todavía, valga la aclaración Pero el más que me ha entusiasmado de recibir es esta mascarilla para el pelo de Living Proof De Living Proof ellos, precisamente en Birchbox He recibido varios productos que todos han sido riquísimos El más que me ha gustado es un shampoo que se llama Love Muy, muy, muy bueno Siempre envían, ¿verdad? Unas muestras Y esta es una muestra bastante buena también, diría yo Esto te lo dejas en el pelo por 5 minutos y luego lo enjuagas Así que esto lo recibí en la de agosto El segundo que más me ha gustado ha sido este lipstick de Stila Stila es una marca que Birchbox trabaja mucho E Ipsy también, Ipsy es otra cajita similar a Birchbox Y entonces en este colorcito es como un gris, como un gris violetita En los labios queda bien bonito, bien bonito Es un color que no llama mucho la atención pero se ve como profesional Este es el tipo de color, ¿verdad? Que yo más utilizo en mi día a día Entonces ya de Stila tengo varios Y de hecho tengo otro video que se los voy a estar mostrando ¿Verdad? En otro video que voy a estar haciendo Donde recibí dos productos Stila que mandé a comprar Y ya luego entonces les comparto mi opinión Entonces, en tercer lugar tenemos esta mascarilla de Glam Glow Es un tratamiento hidratante Glam Glow es una marca que suena muchísimo en las redes Y sobre todo, ¿verdad? Como que entre los artistas y gente así Medio cachendosa porque es una marca car De hecho, ambas, creo que esta también sí Hasta el momento las tres marcas que tenemos las podemos conseguir en Marshall Y los he visto mucho aquí en los Marshall de Puerto Rico Pero en este caso es un tratamiento que te lo puedes dejar por 5 minutos De 10 a 20 minutos Y al final no tienes que enjuagártelo Si no pues te lo puedes distribuir, ¿verdad? Entre el cuello o si tienes mucho producto Pues lo puedes limpiar con una toalla Pero como es un tratamiento hidratante te lo puedes dejar puesto Esta cajita está excelente, me encantó recibirla Y entonces aquí tenemos un perfume que lo he utilizado Como ven ya va bajito Es suavecito, me gusta mucho, es de Cartier Y un dato interesante con Birchbox Es que si usted no le gusta recibir perfumes Puedes escoger una opción que tienen ellos Para que no te envíen, ¿verdad? Un extract de perfume en caso de que usted sea alérgica O es un producto, ¿verdad? Que en realidad no le interesa recibir A mí me encanta recibir perfumes Así que sí lo tengo para que me lleguen Y entonces, por último, esto es otra cremita Para la cara Entonces es, tiene color Es tinted, ¿verdad? Viene con color Y lo puedes utilizar también para el día Porque tiene 25 de pies O sea, de protección solar ¿Ok? Y esto es por la compañía La marca Marcel Como vemos ahí Esta cajita fue excelente Les vamos a repasar ahora Cómo serían los precios Si usted manda a pedir estos productos En su tamaño completo Todos fueron muestras Pero son unas muestras Bastante buenas En cuestión de cantidad Pero si usted lo fuese a pedir En tamaño completo El perfume Cartier Vamos a ir poniéndolos en la cajita El perfume Cartier Costaría de 64 a 90 dólares Dependiendo la onza ¿Verdad? Sumo yo Luego tenemos Miren lo que les dije Este Glam Glow Su tamaño completo Cuesta 69 dólares ¿Ok? Entonces dice que es Tiene miel Tiene ácido Alurónic Alurónic Tiene raíz de ginger Ginger es este Ay, se me olvidó el nombre en español Ok, de 10 a 20 minutos ¿Verdad? Como les expliqué Entonces la mascarilla de Living Proof Serían 42 dólares En su tamaño full size Esta cremita Que me dice aquí Que es multiprotección ¿Verdad? Ayuda contra los rayos Ultravioleta Es un hidratante Un primer Y también ayuda A cubrir imperfecciones Y su tamaño completo Serían 22 dólares Entonces Igualmente 22 dólares Sería el tamaño completo De Stila Este es En el color perla ¿Ok? Y entonces Esta fue mi cajita De agosto Para recibirlas Te voy a estar linkeando El link A dándote el link Por aquí Abajito Si me estás viendo En Youtube Y si me estás viendo Por mi cajita PR.com Ahí sabes que siempre Te pongo fotos En detalles Y la información De cómo conseguirla Bergebox Es una cajita Que tú te suscribes A ella Y todos los meses Te va a llegar Por 10 dólares Incluyendo el shipping Una cajita similar A esta Con 5 productos De belleza Ya sean muestras O tamaño completo Así que te voy a estar Dando el link Para que tú suscribas Pero recuerda Pasar por Mi cajita PR.com Que ahí tengo Muchas otras cajitas Como esta Que llegan aquí A Puerto Rico Así que Muchas gracias Por verme Y te veo En la próxima cajita Bye bye